Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos Que dicha, que alegría servirle al Señor Amarlo con un corazón de devoción Y vivir sus maravillas Dios siempre es joven Dios siempre teje historias Y el Espíritu Santo siempre levanta personas Para que vengan a testimoniar y a contar sus maravillas Hoy tenemos un hombre joven Que ha querido también contarte a ti Con alegría, con convicción Lo que Dios ha hecho en su vida Te voy a dar algunas pistas Porque a lo mejor lo conoces A lo mejor lo has escuchado cantando O a lo mejor lo has visto predicando Vamos a ver, te voy a dar pistas Lo pudiese, vive por ahí por Buenavista primero Es el hijo de Doña Rosa y de Don Manuel El muchacho, hay un ministerio de música como que te suena a Sion ¿Verdad? Así como el monte Sion Ministerio Sion Cursos de evangelización Trabajo en la escuela Juan Pablo II Parroquia San Juan de la Cruz Te estoy dando muchas pistas ¿Verdad? Muchas pistas Pues vamos a ver ¿Quién es que viene hoy con fuerza? A decirte sus vivencias de fe José Manuel Enríquez Cabrera Cariñosamente jochi Es un hombre joven que ama al Señor Un apasionado de la evangelización El hijo de Doña Rosa y de Don Manuel Es el hermano pequeño de dos mellizas que lo esperaron Aún sin saberlo Es un hombre que tiene devoción por el servicio Pertenece a la parroquia San Juan de la Cruz Y quiere hoy decirte sus vivencias de fe Porque si Dios lo hizo con él También lo quiere hacer contigo José Manuel Enríquez Cariñosamente jochi Caramba jochi José Manuel José Manuel Jochi ¿Verdad? Más cercano Sí, más cortico, más resumido Bienvenido aquí a tu casa A vivencias de fe Gracias, gracias De verdad, muchas gracias por la oportunidad Realmente un espacio, un hermoso programa Donde se vislumbra lo que son vivencias de fe De muchas personas que han tenido ese verdadero encuentro con Dios Es que el señor es trabajador y no coge vacaciones No se cansa El señor siempre está trabajando, el señor es productivo Siempre borda vidas y celebra fiestas Hace banquetes y hasta nos invita Claro, claro que sí Hasta nos invita como va a invitarte y a ti Que está sintonizado con amor o lo pensaste O quizás has caído en el canal de manera coincidente Pero es Diosidente Amén Jochi, José Manuel Cuéntame, tú eres de aquí Tú eres del interior ¿De dónde tú saliste? Realmente Tú sabes que Dios constantemente hace milagros Y yo digo que uno de los milagros Que Dios ha hecho en mi vida En mi vida Nosotros cuando nos enfocamos en los milagros Pues hacemos de los milagros lo extraordinario Pero Dios está también en lo cotidiano Y va siendo milagros constantes Mi madre y mi papá Como bien tú mencionas Son realmente una maravilla para mí Pertenecemos a Buenavista Primera Eso está ahí en Villa Mella Y pertenezco a la parroquia San Juan de la Cruz Y estamos a la disposición de Dios realmente ¿Te gusta tu fritura? No, mi fritura, mi chicharrón Todo lo que tú me dejes Villa Mella, caramba El señor fría a veces nuestro corazón en su amor Y nos da sabor Entonces, ¿cómo era la familia? ¿Cómo te educaron, Jochi? Doña Rosa, Don Manuel Tú eres como el más chiquito Sí, exacto Hay unas mellizas Tu familia es muy interesante Me dio un pajarito No, no, no Es chula Una familia chula Bien coqueta Realmente Me educaron una familia conservadora Con buenos valores Siempre, siempre Lo que pasa es que uno siempre Como por las influencias Siempre como que se falseaba Y se desvinculaba De lo que realmente era la esencia Pero siempre me educaron Con esos buenos valores Esa hermandad Esa unión Que es la que todavía Hasta el día de hoy se considera En el lenguaje de la fe Que tú recuerdas en tu niñez Cómo fuiste Creciste en un hogar conservador De rectitud De que Cómo tú pudiste Ahora que eres ya un adulto Y que sirves al señor Cómo tú veías el rostro de Dios En tu familia Aún sin saberlo Cómo Qué semillas del Espíritu Santo Tú percibiste En tu mamá O en tu papá Bueno Mi papá Realmente Está creyendo Realmente Ahora Con toda sinceridad Mi mamá siempre Ha sido una mujer De fe Muy confiada En el poder de Dios Me acuerdo que cuando Era muy pequeño A mí Me inscribieron En el catecismo Y realmente Yo me di una aburrida En ese catecismo Que no lo terminé Yo vine a hacer La primera comunión Ya siendo un hombre Un hombre ya Adentro de los caminos Realmente porque entendí La importancia De este sacramento O sea que los jóvenes Y niños que van al catecismo Y se aburren No es nada Del otro mundo Haberte aburrido En el catecismo En algún momento Pero qué tú le dirías A los que están recibiendo El catecismo A los que están No, no Que continúen Realmente aquello Que están haciendo El catecismo Realmente No solamente Aquello que lo están recibiendo Sino aquello Que lo están impartiendo Esta catequesis Primero Dinamismo Que se animen En los catequistas Y segundo Que aquellos Vayan con un corazón abierto Porque Dios quiere darte De su cuerpo Y su sangre Que es lo más hermoso Y la gracia más importante Que Dios puede darnos Entonces te llevaron Al catecismo Porque querían Parece que tenían Buenos planes contigo Había una cuanta muchachita Que eso estaba bien Que me motivaron Que te incentivaba A ir al catecismo Pero Dios Permitía Y utilizaba tus inquietudes Para ir trabajando en ti ¿Qué tú crees Que piensas Doña Rosa Tu querida vieja Que parió Unas mellizas Tus hermanas Y unos cuatro años después Vino ese hermano chiquito Esperado El varoncito De don Manuel Y el varoncito De tu mamá Y tus dos hermanas ¿Qué tú crees Que piensas hoy Con tu vida de fe Activa Doña Rosa ¿Qué pensaría Ella de ti? Bueno yo realmente Sé Que está muy orgullosa Porque No me No me desvié O sea Siempre estuve Atento a la voz de Dios Independientemente De tener Una vida A veces fuera de lugar Con malas influencias Con Con El deseo De tener cosas Que realmente No era lo que Dios Tenía para mí Y yo sé Que ella se siente Hoy en día Una mujer orgullosa ¿Tú estás seguro Que tú no estás caliente No, no, estoy frío Ok, doña Tú estás frío Con doña Rosa Seguro Tú lo aportarías ¿Tú estás frío Con doña Rosa? Claro, claro Pues mira que Te voy a decir que sí Porque yo hablé Con doña Rosa ¿Cómo? Yo hablé con doña Rosa Doña Rosa Usted que me está viendo ahí Yo hablé con doña Rosa Y yo le pregunté A doña Rosa Que me hablara De su querido Jochi Primero Tu apodo Jochi José Manuel Fue tu vieja Que te lo puso Porque tu vieja Tenía muchos planes contigo Y había Ese niño pequeño Había unas cancioncitas Que ella le cantaba Ay, 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 ay Te hacían unas canciones Porque tú era como Muy esperado para ella Él me dice Que tú te reías mucho Estaba mucho de esa canción ¿Tú recuerdas alguna canción De esa que te cantaba Tu mamá? Cuando yo era bien pequeño Ella me tomaba por los brazos Por allá Y ella me brincaba Y decía Calán cantinco de la mamá Calán cantinco de la mamá Te adoraba O sea que fuiste esperado Claro, claro Y te brincaba Y yo le dije Dígame en una palabra ¿Qué significa Hochi para usted? Y a mí me impactó Doña Rosa Muchas bendiciones para usted Y me impactó ver Creo que Dios ha ido Haciendo una obra en ti Porque ella dijo Que tú eres una estrella Que ilumina Amén Su vida y la de tu familia Y cuando una madre bendice La vida de su hijo Dice la carta Dice el libro de Sirácida O el eclesiástico Que la madre Fortalece los cimientos De la vida de los hijos Damele un mensaje A tu vieja A doña Rosa Que quería a su muchachito A su Hochi ¿Qué tú le dirías a ella? Tú que eres su estrella Bueno, qué decirle Ella es la inspiración De todo lo que ha Incluso hubo una canción Que yo le compuse Se la canto Día de la madre Cuando cumple años Cuando estoy triste Cuando se me ocurre Envivencia de fe Nuestro querido Teleaudiencia Y cómplices De este proyecto de Dios Son exigentes Si tú dices que canta Que tú le cantes Y le escribiste una canción A ella Hay que oír aquí En vivo Vamos a ver ¿Cómo dice eso? La canción que yo le canto Te da un coro pequeño Dice Es mi mamá Que me da consolación Es mi mamá La que en la habitación Si siento frío Me da calor Me da su amor Es mi mamá La razón de cada día Y es mi mamá Dueña de esta melodía Ella es mi vida Ella es mi guía Igual que tú María Hermoso 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 Es doña Rosa Que definitivamente Yo entiendo Porque usted dice Que es una estrella Cuando el corazón De Dios Se une al corazón Nuestro Definitivamente Ese amor de madre Ese amor de María Llega Pero yo no quiero Y don Manuel Que tú crees Que piensa Don Manuel De su hijo Ese varón Que llegó Del vientre De doña Rosa Que Dios Le regaló Que piensa Tu viejo No mi papá Que parece que era No mi papá Era por la maceta Ese hombre era ahí Realmente nunca Nos Nos soltó el guante Por así decirlo Pero ahora Ya mayor Puedo entender Cuál era su función Cuál era su objetivo Mi papá Constantemente Hablaba conmigo Habla todavía Nos llama la atención Por cosas que nosotros Entendemos insignificantes Pero es buscando El bien para nosotros Mi papá Yo sé que De mí Él piensa Muchas cosas buenas Que yo soy muy trabajador Es lo que Piensa Lo que Creo que 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 él tiene Que Que él sabe Que yo soy muy entregado Con las cosas de Dios También Al principio Él me veía Como un fanático Loco Y realmente Él ha visto Lo que Dios ha hecho Y yo también He visto Lo que Dios Ha hecho en él Fíjate Se casaron por la iglesia Hace aproximadamente Unos meses Unos meses Mis padres Eso para mí Una bendición Se reafirma en la familia Cuando un hijo Acepta a Jesucristo Amén Y don Manuel También me dio Su comentario Sobre ti Vamos a ver Lo que él piensa Pero ¿Tú quieres saber Lo que don Manuel Piensa De hoy Quédate aquí En vivencia De fe Después de esta pausa Seguimos Es mi mamá Que me da Lo sol Esos amigos Realmente Hoy en día Hay algunos Que Están muertos Hay otros Que se encuentran Presos Muchas veces Nosotros no valoramos Lo que tenemos En las manos Nosotros Cuando entramos En lo cotidiano No valoramos si encontramos eso tan normal Y no nos damos cuenta el tesoro La gran bendición que Dios había hecho para ti o para mí